Muy buenas a todos, hola, soy Seven y estáis en Space Monkey TV, retransmitiendo desde muy lejos, pero patitas, o sea, patitas nos ha echado un montón de menos por lo que se ve, o sea, pero, o sea, pero patitas, o sea, quédate donde estoy yo, porque te adelantas, patis, y encima con el mostruenco este que tenemos aquí, que me hubo bicharraco, hay que reventarlo, patis, toma ahí con mi fracotirador, es que tiene mucha potencia este arma, o sea, sé que un fracotirador a esta distancia no mola, pero, venga, 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 le tiramos una granada, toma granada ahí en todo el pecho, vamos, patis, patis, encima, o sea, con una espada láser, de esas que me gustan a mí, envenenada, y lo estás dando a mi, a mi bichito, a mi bichito intelectual, oye, patis, me habrás echado de menos, ¿no? Yo a ti un montón, que lo sepas, patitas, joder, la que hemos liado, vale, parece que ya estamos recuperados, eh, patitas, que, mira, oh, mira, se da de cabezazos, jajaja, ¿eso es porque me has echado mucho de menos, o por qué es? Yo también te he echado de veros y te quiero mucho, eh, bichito, bichito intelectual, bueno, a ver, ¿qué tenemos? 208, nada, en comparación con las armas que tengo, tengo armas, pero, 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 bastante mejores, vamos a ver, porque tenemos ahí un punto de habilidad que, 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 que me está, me está pidiendo ya, o sea, me está pidiendo, a ver, tenemos, de habilidades, puntos de habilidades, a ver, dónde lo metemos, ¿esta cuál es? acumula 8 puntos más en el árbol para desbloquearla, o sea, 8 puntazos, o sea, ah, bueno, 8 puntos de, de, del resto de habilidades, era claro, bueno, a ver, equipar ranura, de momento, esta es la que más hemos estado utilizando hasta ahora, y, bueno, pues, os dije que íbamos a cambiar, íbamos a cambiar, por ejemplo, a ver, comprarla para activar, reduce el tiempo de reutilización, aumenta el daño del comando de ataque, sería interesante, comprarla para activarla, la pasiva, habilidad de cazador, después de disparar a un enemigo, FLK, obtiene una acumulación de ataque furioso, eso también está bien, pero no me termina de convencer, y esto, que tenemos aquí, 2 de 3, porque tenemos un objeto legendario equipado, que nos da bastante munición, pero le podríamos meter otro punto, no sé si lo podemos meter aquí, a ver, aumenta el daño con armas, y la velocidad de movimiento de FL4K, cuando tiene más de la mitad de su salud, así como el daño de la mascota, pues, venga, a ver, me deja, no, este no me deja, no me dejas, eh, no me dejas, que le meta aquí el punto, ok, venga, no pasa nada, pues vamos a añadir una pasiva, aumenta la salud máxima de FL4K y regenera salud constantemente, pues sí, pues está, 3 de 5, ya está, gastado el punto de habilidad, y creo que muy bien invertido, me alegro de que la otra no me haya dejado ponérselo, vale, me llevo esta munición, nos llevamos esto aquí, que que más hay, que más hay, vamos a farmear, que joe, con la munición, o sea, vale, mucha pasta, los de Jarvos, o sea, se están pasando, pero claro, luego van y nos quitan de nubo y nos ponen contentos, ya, y así ya, pues, pues, no pasa nada, pues claro que es un acierto quedarse con mi bichito, vale, esto me lo llevo, wow, o sea, wow, pues creo que tenemos que ir ahí, patitas, pero antes vamos a farmearlo, para que no nos claven luego, cuando tengamos que restaurar la munición, mira, 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 que de munición aquí, cubierta de observación, todo descubierto, eso es abierto, no, vamos ahí, claro que sí, Jarvos, vosotros ahí fomentando mi problema de farmeo, vale, pues venga, o sea, vosotros me motiváis para que lo haga, pues yo lo hago, vamos a coger todo lo que podamos, vale, esto, ey, munición, o sea, armas, armas guays, a ver, 208, una pistola de 208, venga, vamos a cogerla, equipar, no, coger, vamos a cogerla, y por cambiar un poquito de armas, a ver, que tenemos aquí, una pistola de 208, así ahorramos también un poquito de munición, que de pistola la tenemos ahí a full, así que nos quitamos, que nos quitamos, 240, 260, pues está claro lo que nos vamos a quitar, vale, pues aquí lo tenemos, quítalo, quítalo, ahí, vale, cámbialo, aquí, ¿por qué no me lo cambias? no sé por qué no me lo cambia, de 208, ahora sí que me lo ha cambiado, oye, no tiene mala pinta, eh, eso sí, no voy a desperdiciar, ey, eso, eso hay que dispararlo, además, mira, y un cable por aquí, que no sé a dónde va, cuidado, patis, quítate de ahí, patitas, vale, hemos reventado la puerta, recarga bastante rápido el arma, ey, y esto, bueno, el cable, ¡auch!, eso ha dolido, el cable, el cable lo hemos roto, lo hemos roto ya, el cable, pues era lo que teníamos que hacer, vale, esa puerta sigue cerrada, venga, vamos a darle, desactiva el firewall, el ataque especial, no, ¿de yogulados? ¡no! no me quites los yogulados, ¡eh, vale! ¡ostras, cómo se mueven, ¿no? ¡vamos, bichito! ¡patitas, te necesito! me ha parecido ver, hombre, claro que me lo ha parecido ver pues tiene potencia, suena, suena como, como una pistola de broma, pero hace muchísimo daño o sea, toma crítico aquí en toda la almendra no está mal la pistolita ¡ostras! ¡ostras! hasta que se queda sin balas ¡oh! ¡claro! ¡claro! o sea, ¡ey, lucha por vivir! ¡claro, claro! ¡lucha, lucha, lucha! ¡mátalo, mátalo! o sea, recarga... mierda de pistola, la odio, la odio la pistola no puede ser odio la pistola, bueno, no la odio, pero no me gusta o sea ¡what a cat! ¡venga, ya! ¡no puede ser! ¡no puede ser! bueno, sí que puede ser muere, muere ¡ah! ¡granada! ¡ouch! vale, tenemos un dron, vamos a matar al dron ¡ah! ¡no me matas, Patis! perfecto o sea, me lo has dejado ahí preparadito para mí no, decía yo que tardaba poco en recargar, ¿no? ¡tarda un huevo! ya te digo, vamos a cambiar este arma o sea, ven, ven, Patis, ven o sea, este arma no me gusta nada ha sido todo un error cogerla 231, 241 vamos a probar un poco de esto, ¿no? ¿de esto tenemos algo más? no, ah, sí, sí, tenemos esta vaya, pues entonces no podemos cogerla vamos a coger... ¡ey! la de 248 venga, pesada una pesada a ver qué tal a ver cómo nos va vale cámbiamela con la... esta de aquí vale, a ver ¡jujú! ¡ostras! necesitamos algo con potencia o sea, necesitamos algo con cuerpo con fuerza con buque y esto lo tiene el cacharro este lo tiene, ¿verdad? mira, ahí tenemos más armas a ver ¡jue! me encanta el apuntado vamos a ver qué tenemos por aquí de... de farmeo más munición más munición la munición la munición nunca sobra vale, a ver, por aquí me lo llevo me lo llevo da la munición por aquí vale eso no me lo ha abierto ¡joder! ábrelo ¿qué pasa? se ha desafinado este tiempo que no está grabando Borderland 3 o... ¿qué ha pasado aquí? vale vámonos me lo parece a mí o con el armatoste este que tengo en el brazo va más despacio pero me parece que se mueve más despacio ¡uh! vale, esto es zona de emboscada o sea, aquí nos pueden hacer una emboscada pero muy fácil a ver, ¿dónde tenemos que ir? vuelve junto a Bola Riz pues vámonos nada, la pistola la vendemos ¿eh? en cuanto llegamos a una tienda en cuanto llegamos a una tienda la vendemos mira, pues ahí tenemos dos que las estoy viendo ya genial el bicho ahí vigilando ahora, a ver tienda, rellenar nada de rellenar munición no quiere rellenar munición quiere ir a la tienda para vender que es lo que quiero quiero ganar pasta quiero dinero mira, esto para ti te lo comes tú porque yo no lo quiero 231 venga, pues lo vamos a vender también 219 todo lo que nos no vayamos a utilizar 210 ah, fuera también no quiero fuera también ¿fuera? sí, fuera 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 160 fuera 165 fuera vale, sí eso eso dame dinero dame dinero no lo gasto porque no tienes cosas ¿eh? maldito gordito estafador que no paras de estafarme que eres un carero vale pues abre ahí pues venga sube o baja what a cat no, no la otra la otra joder vale, la pesada la pesada a ver si me la cambio a la primera bien yo también tengo proyectiles de esos ¿qué te parecen? toma recarga recarga que guapa la musiquilla o sea me encanta la musiquilla toma toma ahí super proyectiles eso ¿qué? ¿qué? espera ¿qué es? ¿protección? ¿qué has hecho ahí? bola sí, protección para él para mí no vale me gusta eso sí me he quedado sin escudo por el idiota este que me ha hecho ahí no sé qué me ha hecho aquí hay un sniper vamos ahí no me cambia el otro arma la tenía en botón ahora, ahora, ahora ya me ha cambiado perfecto vamos a coger una posición de altura que me gusta a mí vale ese con el sniper vale ha caído dame más dame más ¿quién está disparando por este lado? what a cat o sea con misiles dirigidos y todo o sea no podéis con mi bichito así te lo digo toma oye me gusta el arma ah sin munición vaya basta que diga que me gusta el arma y me quedo sin ella uy hombre eso es de ser majete que te cagas me gusta el eslogan para vender ahí o sea wow 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 quieto quieto todo agrada ahí maliguan la mejor forma de matar compre aquí su casa con vistas al mar en maliguan su jefe es un coñazo le hace trabajar horas extras compre un apartamento en maliguan y nosotros nos encargamos de todo nos forramos eh nos forramos es que es que la musiquilla lo da a ver que 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 estás haciendo tú con mi bichito intelectual o sea te estás enfrentando a bestia o sea se está enfrentando a bestia se le ha ocurrido enfrentarse a bestia este pequeño inocente porque hay que ser muy inocente oh no desde luego que no oh aquí me está dando desde aquí desde la derecha o sea además con munición ahí de fuego toma crítico que eso a mí me regenera a ti te la quita y a mí me la da mierda o sea que guapa la música venga si me salta el copyright no me importa que me tiene un frito con el copyright pero es que la musiquilla está muy guapa así como muy house ¿no? muy slow muy ah ah va a quitar el escudo que te da así como como tranquilidad al matar ahí venga ah no voy a volver a equivocar venga recarga ahí perfecto ahí en la cabeza muy bien la cabecita en esa cabeza pequeña que tiene joder como me envenenan no no me muero me muero el láser hay que disparar el láser sí 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 y láser y láser hey tío voy a disparar el láser que te den por el culo el láser disparando el láser al más puro estilo astin power disparando el láser vamos a disparar el láser patitas cuidado vamos ahí que va paso 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 venga dispara 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 la mierda la ve que te ha gustado eso le ha gustado que venga ya a ver qué tiene de malo que le destrozca un par de cosas personales a un colegui que quiso absorber mi empresa ¿Con quién hablas? Se ha ido ahí al otro lado A la otra punta Oh, oh ¡Bola de catagua! Es redonda y te odia Ese es el camino Como diría el bandolarian ¡Mierda, mierda! ¿Pero qué es eso? ¡Uuuh, ataca! O sea, ¡bichito! ¡Dale! ¡Uuuh! O sea, me ha lanzado una bola De energía caliente Y sí, tenía pinta de estar muy caliente Tanto que abraza ¡Fuera! Estoy hecho polvo O sea, a ver, a ver, bichito ¿Dónde estás? ¡Dale, caña, bichito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuh! Sí le he dado Para que te transformes ¡Transfórmate! Vale, 55 55 O sea, no tiene un punto débil Este cacharro Porque con el daño Que le estoy haciendo Me puedo de morir Nada, en fin, ahora Ahí, crítico, crítico Hay que darle al rojo Parece What a cat Ahí me ha hecho un Vale, buena esa Esa ha sido buena Ostras Venga, crítico Cuando va a disparar Es cuando más daño Creo que lo podemos hacer Vamos, vamos ¡Uoh! Toma granada electro Joder Qué mala Qué mala la granada esa Ey, pues Yo no sé qué está haciendo Pero a mí no me estás dando O sea Fastídate Que estoy aquí Súper oculto ¡Uuuh! ¡Ah! Recarga ¡Corre! A ver ¿Le echo daño? ¿Le hace daño? ¿Cuánto le hace? ¡Ah! Bueno No hace mucho Le queda Le queda esta Creo que se va a poner La cosa ahora feo Pero Pero bastante Porque le va quedando Menos energía Y se va cabreando Y me odia ¿Por qué me odias? No me odia Seamos amigos Ven Ven Quiero ser tu amigo Bueno, no es verdad ¿Para qué le vamos a engañar encima? ¡Ostras! 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 ¡Corre! ¡Uoh! ¡Uoh! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Sí, sí Me quiere hacer un crítico Desde luego O sea Como que lo veo Vale Es momento de jugar Con lo pesado ¡Uah! ¡Ostras! ¡Tío! O sea Pero si lo he reventado Vale, bien Bien, bien Bien Que bien Que tenía un pegote ahí De bola De bola Enemigo Que me ha dejado Para poderlo matar Que era un poco mierda Y entonces He podido revivir Que si no Con la tontería Mira que lo sabía Que al final de la vida Se iba a complicar la cosa A ver que armas tienes ¿Qué me has dejado por aquí? ¡288! O sea 288 What a cat Lo quiero Y 208 No, 208 no lo quiero Lo otro sí Esto no ¿Y esto? ¿Qué tiene? 218 Mi brazo tiene mejor pinta ¿No? Vamos a ver Que tenemos A ver Tenemos 238 Ese no Puf 248 O sea Menuda diferencia Pero claro Escopetas Normalmente no estamos Cogiendo muchas Vamos a cambiarle Vamos a ponerle esta ¿Vale? Porque no nos quedamos Sin el arma Que es súper potente La tenemos ahí Pero vamos a gastar Un poquito De esta munición A ver Y esto Que tiene 193 Bueno Me lo llevo Que si no Me lo quedo luego Para venderlo No me voy a poner A mirarlo ahora Para no perder tiempo Porque quiere irme ya de aquí Que yo creo Que terminamos la misión Ya en este gameplay Lasertaje espacial Ahí ya la cogeríamos Hecho un último vistazo Por aquí Hacemos un pequeño Último farmeo Como si no tuviese un problema ¿Vale? Rastemos la importancia No hay problema Por abrir unas cajas Es algo normal Y natural Vale A ver Bueno ¿Qué? Oh No me voy a pisar Una salida rápida Ey Me encanta el sonidito Y es que me gusta mucho Mirad que detesto el juego ¿Eh? Porque Pero el sonidito ese Me gusta A ver Bueno Con lo del juego Se ha entendido ¿No? A lo que me refiero Vale A ver Pozo Celeste 27 Sala de control del láser Eh Santuari Santuari ¿No? Tu nave De vuelta a casa Los invasores Carmesí Una banda inadaptada Si leyenda Bueno Pues lo hemos conseguido Vámonos Vámonos A ver Y aquí tenemos el nuevo objetivo Vale Ostras Ha molado la misión ¿Eh? Ha molado Ha estado En algunos momentos O sea Ha sido muy difícil Ha estado al borde de la muerte Las armas Cada vez se me han quedado Un poquito más desfasadas Necesitamos Eso sí Vamos a apuntarnos Los necesitamos Armas más potentes Y más nuevas Pero Al fin y al cabo O sea La aventura Ha estado bastante bien Y el boss final Me ha gustado Sobre todo eso De que te odiaba Y que Maliguan Es lo mejor para matar Vamos allá Pues eso es una Muy buena idea Ey ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí Vale Todo esto Bueno Ya os lo he contado Pero por si no habéis visto Ningún otro gameplay De Borderland 3 Son DLCs Que Pues de momento No tengo A ver Tenemos que ir a la planta De arriba Tenemos que subir Ey Por ahí Podemos subir A ver Que nos cuentan Ya está Completado Toma Ya Ya está Así De fácil Después de todo lo que he hecho Vale Tenemos que mirarlo De las armas Que no se me olvide Hay que mirarlo Lo he conseguido Lo he conseguido Genial Misión Misión Completada El asertaje Espacial Compre y saque Armas de calidad Moderada Pues vamos Atlas Ya era hora Espera Mientras claza Llama a Rips Ah vale Y tenemos puntito de habilidad Es un bigote de batalla Vale En fin Los fragmentos De la llave Valen miles de millones Solo con los beneficios De la investigación Atlas sería rentable Durante décadas Ya he hecho Algunos experimentos Pruebas de sabor Ese tipo de cosas Pero a estas alturas Os lo habéis ganado Que nos hemos ganado Spring Entrada Vips Me gusta Vea Meridio Metroplex Vale Y me está marcando Ya me está marcando Otra vez Como siempre El punto De la nave En el que Desde ahí No se puede ir En principio No se podía ir ¿Verdad? Había que cambiarlo A ver Meridio Metroplex ¿Dónde está? El santuario No Desafíos Viaje Progreso Claro Había que cambiarlo En la estación Y luego Venir aquí Vale Vale Para entrar A ver Es por asegurarme Y esto Usar llave de oro Una Tengo una ¿Y por qué no la puedo usar? Si no A lo mejor Porque es demasiado pronto La aventura Para poderla Desbloquear A ver Otra vez Joder Ya no me conozco O sea Se me ha olvidado Hasta La nave O sea Se me ha olvidado La nave Vale Ahora sí Vale Lo cambiamos aquí Vamos a dejarlo A ver Prometea Pandora Atenas En Atenas Me dijo May Que nos habíamos dejado Las armas Que teníamos que volver Pues lo tenemos ahí Pendiente Pero Ahora la misión Es aquí No sé qué hacer Si ir a Atenas O ir a Prometea Vale Vamos a seguir Con la misión principal En principio A ver ¿Me la ha cambiado O no me la ha cambiado? Vale ¿Y aquí me la ha cambiado? Vale Pues se supone Que lo he cambiado aquí Si no tendré que ir atrás Y si no Tendré que ir abajo Este gameplay Pues ya tenía más o menos La idea De que iba a ser Un gameplay cortito Porque ya sabéis Que estamos con los nuevos La nueva calidad gráfica Y como estoy Con la otra serie Pues entre que tarda En procesarse un ratito Hasta que coge la máxima calidad Y volvemos a retomar La serie de gameplays De Borderlands 3 Pues mejor Que este sea Un poquito corto Porque a partir de ahora Ya después de emitir este Ya vamos Del tirón con Borderlands 3 A no ser Que sea Haya algún vídeo Que por lo que sea No le haya dado tiempo A procesarse Y tenga que aplazarlo Si no Vamos a continuar Ya hasta que nos terminemos El juego ¿Qué os parece? ¿Os mola? ¿Os no os mola? Bueno pues si os mola Darle a like Y así apoyáis Esta serie De gameplays Esta serie Muy guapa De Borderlands 3 Nos vemos Espero que os haya gustado Soy Seven Y habéis estado En Space Monkey TV Retransmitiendo Desde muy lejos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!